Hola fútbol fanáticos, acá estamos con la previa de otro partido, partidazo de la zona A entre Gimnasia de Jujuy y Esgrima de Jujuy que está en zona de ascenso, que viene de perder la punta hace poquito contra uno que tiene que mejorar ni hablar, otro que está también complicado como Guaraní, como Ferro increíble que Instituto Atlético Central Córdoba esté tan abajo en la tabla, se pensaba que iba a ascender también pero si no gana hoy y encima contra Gimnasia, que complicado bueno, Gimnasia tiene 7 partidos jugados, 14 puntos, ganó 4, empató 2, perdió un solo partido que fue el último 8 goles a favor, 3 en contra, la diferencia más 5 y el Instituto, el de la Gloria, 3 puntos 6 partidos jugados, bien digo, no ganó, no ganó nunca de los 6 empató 3, perdió 3, 4 goles a favor, 9 en contra, menos 5, la diferencia de goles está con calor, ¿no? pero igual, Gimnasia de Jujuy viene de perder el invicto contra Boca Unido, se hacen corrientes, igual Boca Unido está jugando muy bien y el equipo de Instituto no jugó la fecha anterior, no sé por qué, pero viene de perder 1 a 0 contra Boca Unido en la otra la jugó es el 7 del 9 así que, en ese sentido está muy complicado Instituto para ascender, ¿no? casi diría que está encima de este partido allá en Jujuy y complicadísimo, pero bueno vamos con los 11 probables del gimnasio jujeño Juan Marcelo Ojeda Diego López, Sebastián Sánchez Héctor Desbó, Marco Sánchez Gabriel Martinera el ex gimnasio de La Plata Gabriel Solís, Raúl Poclava Luis Peralta, Sebastián Hereros y Osvaldo Miranda los jugadores a tener en cuenta son Sebastián Hereros y Osvaldo Miranda para este partido los 11 probables de Mario Siacua para enfrentar el Instituto en la gloria va a ir con Rodrigo Barusco, buen arquero lo mejor que tiene Raúl Damiani Julio Moreira Abel Mazuero Damián Smith Pablo Soda Marcos Aguirre Maximiliano Correa Juan Carlos Maldonado José Luis García y Daniel Velázquez los 11 que va a plantar supuestamente el Daniel Midich y Jiménez para ver si puede ganar a las 21.30 en el estadio de gimnasio de Cucuy en la tacita de plata con Maurio Giannini para haciendo apretando el silbato ¿no? soplando el silbato ¿eh? hace la cosa bien Giannini bueno son todos más o menos así que bueno dicho esto hay que ponerse las pilas Instituto y Gimnasia si sigue en este camino se va para el ascenso tranquilo creemos que es un equipo que casi seguro asciende pero bueno hay que jugar todos los partidos a la derecha arriba te suscribís al canal abajo tenés para entrar a la página web para ver con el Champions toda la mano los vemos en la próxima gracias por estar ahí chau chau